Es una empresa jujeña que viene desarrollando tecnología para la mejor prestación del servicio de taxis dentro del ámbito de nuestra ciudad. En base a eso hemos presentado una iniciativa para declararla de interés, para sumar a la mayor cantidad de taxistas al sistema para poder trabajar y mejorar lo que es la prestación del servicio. También en el marco de la comisión hemos quedado en trabajar en una modificación de la ordenanza. La ordenanza que está vigente es del año 2000. Establecía un sistema de radio taxis a través del sistema de comunicación de radio y la idea es poder aplicar nuevas tecnologías a todo lo que es el servicio y la prestación del taxi en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Sabemos que se han multiplicado el uso de los teléfonos celulares, particularmente de los smartphones, así que poder dotar al sistema de estas tecnologías va a brindar un mejor servicio para los usuarios y va a brindar una mejor prestación por parte de justamente los licenciatarios, los taxistas de nuestra ciudad. Así que bueno, este es el desafío, acompañando la iniciativa con muchas ganas de trabajar en lo que es la mejora del sistema de taxis. La presentamos acá en el Consejo Deliberante y venimos trabajando con el municipio porque entendemos que es una herramienta que la ciudad la está requiriendo, el usuario lo requiere. Nosotros tenemos muchas descargas diarias, entonces la idea es trabajar en conjunto para incentivar al uso de las nuevas tecnologías y mejorar los servicios de taxi de la ciudad. El taxi y las cooperativas están en un proceso de incorporación de las tecnologías, no hay una aceptación generalizada todavía. entendemos que es parte de un proceso que requiere aprender y animarse a usar estas nuevas tecnologías.